La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada Jaido, ha imputado a un varón por un delito relativo a la protección de la flora y de la fauna debido al envenenamiento de varias aves. Además, se le ha imputado por tenencia ilícita de armas, municiones o explosivos. Las investigaciones comenzaron tras la localización de siete cadáveres de buitres leonados y otro de alimoche, todos ellos con evidentes síntomas de envenenamiento. Estas especies son objeto de importantes programas de conservación en el ámbito europeo. En la necropsia de las aves se localizaron restos sin digerir de carne de pollo en el buche, determinándose que tuvieron una muerte fulminante propia de la ingesta de alguna sustancia altamente tóxica. Agentes del Seprona inspeccionaron una explotación ganadera en un municipio de León, donde hallaron una bolsa que contenía cuerpos de pollo. A su vez, un perro detector de cebos envenenados localizó en el interior de un vehículo una sustancia granulada de color azul asimilada al carbofurano. Las muestras de la sustancia fueron remitidas al laboratorio toxicológico a fin de secuenciar las posibles causas del envenenamiento. El informe final determinó que dicho veneno fue el causante de la muerte de las aves.